Entretenido, cabrón, como diría Bad Bunny, con cojones, es bonito ver que él también tiene el mejor recuerdo tuyo, de dar todas las entrevistas, cabrón, en verdad, es para mí algo muy interesante que con cojones te lo digo real, es real, cabrón, y te lo digo normal, normal, porque yo estoy con todos los corillos, aquí estoy con todos mis corillos, y hasta el Corillo, y ay, 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 ay.